Hubo un día soleado en la ciudad de Gotham, donde el heroico Batman se enfrentaba una vez más a su archienemigo, el siniestro Akuma. Ambos combatientes estaban en medio de una intensa batalla cuando, de repente, una misteriosa luz azul iluminó el lugar, captando la atención de todos los presentes. Del destello emergió Sonic the Hedgehog, el veloz erizo azul proveniente de otro mundo. Al ver la desesperada situación en la que se encontraba Batman, Sonic decidió unir sus fuerzas con él para detener a Akuma de una vez por todas y proteger a Gotham de su malvada influencia. La fusión entre Sonic y Batman fue algo verdaderamente asombroso. Ahora, equipado con la velocidad supersónica de Sonic y la inteligencia táctica del Caballero de la Noche, el nuevo héroe se convirtió en la única esperanza de Gotham. La ciudad, acostumbrada a la apariencia imponente de Batman, quedó asombrada y llena de esperanza al ver a Sonic en acción. Con una increíble velocidad, Sonic the Hedgehog se lanzó contra Akuma, esquivando cada golpe y contraatacando con destreza. Los ciudadanos de Gotham no podían apartar la mirada mientras observaban maravillados como Sonic the Hedgehog luchaba valientemente contra el villano, demostrando que una combinación de velocidad y valentía puede vencer cualquier fuerza maligna. Akuma, sorprendido por esta nueva amenaza, desató todo su poder oscuro en un último y desesperado intento de destruir a Sonic the Bad Hog. Sin embargo, este híbrido imparable no se rindió y luchó con valentía, utilizando todas sus habilidades combinadas para derrotar a Akuma. Finalmente, Sonic the Bad Hog logró derrotar a Akuma y salvó Gotham de su influencia maligna. Los ciudadanos, agradecidos por el coraje y la destreza de esta increíble fusión entre Sonic y Batman, celebraron la victoria y reconocieron a Sonic como un nuevo aliado de confianza para proteger su ciudad. Desde ese momento, Sonic the Bad Hog se convirtió en un aliado frecuente de Batman y juntos protegieron Gotham de los villanos más temibles. Esta peculiar fusión demostró a todos los habitantes de la ciudad que, cuando se combinan la velocidad y la valentía, no hay fuerza maligna que pueda prevalecer ante la justicia y el coraje de los héroes.